Si su nombre se vea Y sus juntos en la intimidad Mi corazón se entrega Y Ana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Con mi camino desatar Pero no, 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 no perdí Se ve que ayer Y a algunos juntos a la paz Pero no, 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 no perdí Se ve que ayer Y a algunos juntos a la paz Recién, bueno, vino un guardaparca a decirles qué les dijo. Primero pidió que nos sentemos bien. Ah, de sentar bien. Les pidió que les hiciese. Bien sentar bien. Sí, bueno, pidió que nos sentamos bien. A lo cual dijimos no. Ajá. Y después volvió a insistir y la pregunta fue... ¿Cómo se llama? ¿Quién la autorizaba a pedirle eso? Y ella empezó a articular la cuestión de... Que era una cuestión de sentido común. Lo que estábamos haciendo, no es inmoral, pero como que no, no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. A lo cual dijimos estamos en el 2013. Claro, claro. Empezamos con una cuestión así como media temporal y a desautorizarla. Se puso bastante nerviosa, porque quedó sin articulación de nada. Pero estuvo bastante insistente. No progresivo, pero insistente. Sí. Se sostenía que era una cuestión de respeto a la sociedad y de sentido común. Que estábamos molestando al resto de la sociedad. ¿A usted le parece que en un parque donde vienen niños se puede sentar una mujer arriba de un hombre y hacer movimientos extraños? ¿Usted cree que está lindo que venga su niete y vea eso y le pregunte Mami, ¿qué están haciendo eso que está uno arriba del otro? Se están abrazando. Si a usted le parece bien, todo es perfecto. ¿A usted le parece bien? No es una ley, pero afecta la moralidad de las personas. Si se pone a leer el artículo 19 de la Constitución Nacional, se va a informar ante estar filmando. La problemática no es solamente esta, digamos. Es, digamos, es parte de una política mucho mayor, que ese es el problema, digamos. El problema no es la guardaparque, no es el policía en última instancia, sino que es la decisión política sobre los espacios públicos. Eso es lo que está de fondo en la problemática. Y este evento, digamos, es una de las tantas expresiones, como hubo ayer un festival, como hubo marchas el viernes con los cortes de calles, que tienen que ver con políticas de clausura y control, que son desmedidas, que justamente no tienen fundamento porque apelan al sentido común. Ninguna política pública puede apelar al sentido común. Besada general, acá nomás. Al lado de la estatua blanca, donde se está bien juntando a todos. Ya se esperamos. Besada general, acá nomás. Al lado de la estatua blanca, donde se está bien juntando a todos. A través de nuestros besos, que nos vamos a dar ahora, los besos, de a dos, de a muchos, con conocidos o desconocidos, queremos decir que antes en una situación absurda, no nos falta humor y no nos faltará nunca. Porque no queremos de una faula como vivienda, seguimos hoy al parque centenario, lugar de resistencia frente a un poder que abusa demasiado de su autoridad. Ellos no venden miedo, represión, encierro, división. Nosotros queremos hablar de libertad, tolerancia, unión, amor y humor. Porque las mejores armas frente a la estupidez son el amor y el humor. ¿Están listos? ¿Están todos dispuestos a saber que vengan, que abren con su gusto, amor? Bueno, ¡enconten! ¡A la onda! ¡A la onda! ¡Y ahora suerte! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Unas gracias La derecha es más larga, a la derecha. ¿Aca está permitido que la gente se bese? Sí, por supuesto. Ah, porque antes fueron a una parejita de chicos y le dijeron que no, que no se puedan besar. No me consta. Pero no te estoy contando por eso. No me consta. ¿O sea, está permitido besar? Sí, por supuesto. Ah, bueno, entonces me alegro. Entonces se ve que no están todos informados en tu equipo. ¿En mi equipo? Sí, te gusta que hagamos esto, que nos demos amor y todo eso. Sí. No está buena vista desde acá porque la perspectiva se enriquece con el amor y todo eso. Lo hizo por eso el parque, para que lo disfruten. ¿Él lo estamos disfrutando por eso? Sí, está bien. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta. ¿Te reprimiste? ¿Eso no? Jamás lo hice. ¿Tú nunca reprimiste? ¡Vamos todavía! ¡Un policía que no reprime! ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Vos serías el que controla, digamos, acá? Ah, está bueno. Entonces vos nos vas a siempre permitir ser libres en el parque. Así que nos dijeron que me estabas pidiendo permiso y eso. Pero debes haber sido vos de haber sido otro, ¿no? ¿Por qué hubo un policía que me dijeron que eras vos, pero que estabas diciendo que no podíamos hacer esto? Pero de haber sido otro. ¿Después les podés preguntar? Porque había uno que estaba actuando fuera de tus órdenes. Pero estaría bueno para preguntarles, porque como nos vinieron a preguntar si íbamos para recibir los permisos para dar besos, creo que nos necesitamos. ¡Gracias!